Aquí está todo normal, ¿viste? Bueno, esperando que pase la cuarentena, pero la gente acá viene la cuarentena, así que no tenemos por qué preocuparnos, ¿viste? Luis, teniendo en cuenta que hay varias localidades y que hubo flexibilizaciones de fin de semana para que la gente pudiese caminar algunos 500 metros, ¿cómo ha sido haciendo osquitas si es que se ha hecho la apertura? Bueno, yo, viste, que con el COE hemos firmado el convenio, por un decir, ¿viste? Para que la gente salga a caminar, ¿viste? Esta mañana el policía me informó de que, bueno, que se había suspendido, pero yo ya había firmado el decreto para que la gente saliera a caminar. Pero también no es mucha la gente que sale, ¿viste? A caminar, ¿no? No es como en un pueblo grande o ciudad que hay aglomeración de gente. Acá, ¿viste? Es panciado, así que no tendría problema, ¿viste? Claro, el que tiene patio tiene vereda, el que no tiene vereda tiene patio, así que es un poco más flexible, ¿no? Sí, seguro, ¿viste? Así, seguro es así, Roto. En cuanto a la actividad laboral, bueno, teniendo en cuenta que ya la semana anterior comenzó la obra pública, privada, trabajarse, los comercios. Sí, nosotros empezamos de vuelta con la obra de cloaca, así que estamos trabajando a full en eso. Y, bueno, también estamos construyendo los baños de la escuela, ¿viste? Así que también ya estamos en la finalización de esa obra, así que, bueno, todo tranquilo, ¿viste? Es decir, de a poco el hecho de que la gente pueda salir a trabajar, peluquerías y demás, y las bañiles, bueno, comienza a haber un poquito más de movimiento en el pueblo, inclusive hasta económico. Sí, por supuesto, ¿viste? Las peluquerías también empezaron a trabajar y, bueno, los bañiles. No, todo normal, ¿viste? ¿Ha tenido contacto con gente de la provincia, con la Nación? Digo, teniendo en cuenta de que no se puede haber un contacto físico y presencial, pero sí a través de, por ahí, por teléfono, WhatsApp. Sí, mira, con provincia muy poco. Tuve con WhatsApp, con la gente de Nación, ¿viste? Del Ministerio de Obras Públicas. Ajá. Hemos estado, y, bueno, habían dicho que íbamos a tener una reunión en estos días, no sé qué irá a pasar, pero, bueno, no he recibido más noticias, ¿viste? Pero la reunión estaría ya concretada, ¿viste? Claro, porque sabía, bueno, ustedes habían quedado comprometidos, la Nación debe tener viviendas, y hoy Fernández ha anunciado una cantidad de viviendas para el país, que por ahí, quien dice, le toque algunas a la localidad de Tosquita. Sí, 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 seguro, ¿viste? Esa es nuestra intención, y, bueno, después, apoyo financiero para conseguir con la construcción de Croacas, ¿viste? Eso sería la idea nuestra, ¿no? ¿Recibieron un kit de elementos de parte de quien, Luis, el otro día ahí en el municipio, como digo, el Jolengel, creo que los hijos? Sí, la Ateneo Río Cuarto nos ha mandado ropa, un montón de cosas, ¿viste? Para repartir entre la gente menos pudiente, ¿no es cierto? Sí, sí. Así que acá los tenemos en la municipalidad para entregar, así que agradecer a Ateneo Río Cuarto por la nación que nos ha hecho, ¿no? ¿Y qué fue lo que recibieron, Luis? Venga, de todo un poco, ropa, zapatillas, todo, unas plazadas, así que, variado, como quien dice, ¿no? Muchas cosas, nos mandaron unas cuantas bolsas de ropa, ¿viste? Así que... También pude ver una imagen, así en el Face, de la cualidad tosquita, donde, bueno, habían entregado también barbijo, ¿puede ser alcohol en gel? ¿De algún lado, no? Ah, sí. Nosotros recibimos de Christian Reganet 200 litros de alcohol en gel, que lo estamos distribuyendo a la gente. También sí, tuvimos la donación, la buena exposición de Christian de llamarme y decirme, me mandaba 200 litros de alcohol en gel. Bueno, bienvenido sea, ¿viste? Y después recibimos también elementos de padecifacción, que eso lo hizo el doctor Medel, que vino también a entregarnos a toquita, ¿no? Sí, sí, sí. Eso también... Bueno, es decir... Lo que estaba en la nota y que tuviste la nota, bueno, ¿cierto? Sí, sí. Es decir, que de alguna manera la localidad sigue todo tranquilo, sin ningún caso, y cumpliendo el protocolo que corresponde y trabajando, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Trabajando normal, ¿viste? La gente, los comercios, todo normal. Por lo menos hasta ahora, ¿viste? Todo tranquilo. Bueno, Luis, te agradezco. Esperemos que siga así, tocamos madera para que siga así, ¿no? Sí, ojalá sí, que el tiempo acompañe también y que la gente se cuide, ¿no? Que el tiempo acompañe también, sí. Y que la gente se cuide. Y que la gente, bueno, mucha gente trabajando en la campaña cosechando, así que bueno, el pueblo está... En movimiento. En movimiento, exactamente.